Ya se fueron, son, son, está raro, no sé si son drones, no, pero no son drones, y están haciendo muchas formas raras, se dieron cuenta los muchachos que están ahí arriba. Ya se fueron, 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 ya se fueron. De repente se ponen tenues y de repente otra vez se ven de salir. ¿Qué? ¿Está bueno?